Que hoy tengo hambre, pero a veces se me olvida, no me lo creo, eso nunca se olvida, eso nunca se olvida. Hay alguien ahí, hay alguien ahí, alguien me escucha, hay alguien ahí, hay alguien ahí, alguien me escucha, hay alguien ahí, hay alguien ahí. Hay alguien ahí, estoy aquí, alguien me escucha, estoy aquí, alguien me escucha, estoy aquí, alguien me escucha. Hay alguien ahí, alguien me escucha, hay alguien ahí, no llegamos a ver por qué nos movemos entre sonidos guturales como de animales, no me llegas a ver, no me llegas a oír, no me llegas a oír. No tengo frío, pero a veces se me olvida, siempre me acuerdo, pero a veces se me olvida, no se me cuesta, eso nunca se olvida. Hay alguien ahí, alguien me escucha, hay alguien ahí, alguien me escucha, hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí, hay alguien ahí. Hay alguien ahí, 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 hay Gracias.